Música Ábreme tu pecho amigo, ábreme tu corazón Que fe y buzo y mi familia, y allí solo halló calor Feliz Navidad, Feliz Navidad, a todos deseo y a vuestras familias Feliz Navidad Hola amigos, soy Manu Mata, os deseo una muy feliz Navidad Para vosotros y vuestros seres queridos, y un feliz año 2019 Un abrazo gigante, Manu, Manu Feliz Navidad